Tú que llegaste sin más, sin avisar, decidiste entrar en mi existencia Tú, yo tan cerebral, tan sensata y cabal, quise pensar en todos los riesgos inmensos Y tus miradas de amor, palabras de amor, besos de amor y esas caricias llenas de amor Y tú, tu magia en la voz, el preabulador, supiste romper todos mis escudos Y yo, yo me dejé llevar por tu aroma y me rendí al sabor de tus labios Yo me caí al abismo de tus palabras y yo pensé, ¿por qué no? Yo te di mi calor, todo mi amor, todo lo bueno de mí Siempre te abrazaba en tu oscuridad Yo que luché por los dos y aunque la voz con más y en los dos por ti Sé que he perdido el tiempo esperándote Me dejé arrastrar por tu aroma y me rendí Al sabor de tus labios yo me rendí al sabor de tus labios Yo me enredí los hilos que tú tejiste y me entregué Con los ojos cerrados tropecé una vez y otra más Y yo, yo juré que volvería a caer